Los legisladores estadounidenses por lo general tienen puntos de vista opuestos según el partido al que pertenecen. Pero un tema que había unido a republicanos y demócratas en los últimos años era la ánima adversión hacia el poder de las mayores empresas de tecnología. Por eso, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes realizó una investigación sobre un posible comportamiento anticompetitivo de las grandes empresas de tecnología. Se realizaron varias audiencias, declaraciones y entrevistas entre las cuales las más llamativas fueron las comparecencias de Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook y Sundar Pichai de Google para exponer sus argumentos sobre por qué sus empresas, siempre según ellos, en realidad no son tan poderosas. El chiste no causó mucha gracia a los legisladores que han sido muy duros con ellos. Pero vayamos por parte. Trump ha apoyado los esfuerzos para restringir el poder de Amazon, Apple, Facebook y Google. Hace unos meses, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio abrieron una investigación antimonopolio sobre las cuatro empresas de tecnología que en conjunto están valoradas en más de 5 billones de dólares. Acompañando las pesquisas de la Cámara de Representantes respaldadas por investigaciones estatales, los reguladores europeos también han abierto una investigación sobre si las reglas de la tienda de aplicaciones de Apple son anticompetitivas. Y en el curso de las investigaciones se han encontrado con numerosas cositas no tan agradables en la primera potencia mundial. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de cómo en Estados Unidos quieren poner la casa en orden porque les crecieron los enanos. Amazon, Apple, Facebook y Google tienen tal poder que llegan a eclipsar en varias facetas al tío Sam. Y estamos hablando de logística, música, tiendas de aplicaciones, mercado publicitario, criterio de búsqueda, etc. Y es que si no le paran los pies ahora es difícil imaginar qué ocurrirá cuando estemos hablando de divisas digitales, inteligencia artificial y la automatización de las cosas. La investigación de los legisladores de Estados Unidos sacó a la luz conductas mafiosas, así como los mecanismos que les han permitido a ser tan grandes. Y no solo en Estados Unidos, en Europa también quieren tomar cartas en el asunto. Este proceso me recuerda a lo que pasó con las tabacaleras. Todo el mundo sabe que lo que hacen no está bien. Pero llevará tiempo ponerlos en su sitio. No parpadeen, que el video de hoy es muy interesante y de eso se hablará mucho en las próximas semanas y meses. Que el asunto es tan complicado que tenemos para rato. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video ponle like y si no te gusta, ponle dislike. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes comenzó su investigación sobre los cuatro gigantes tecnológicos en junio del 2019 con el apoyo de ambos partidos, demócratas y republicanos. Lo que en principio se pensaba como un frente común del bipartidismo y que se plasmaría en un informe histórico de la Cámara como culminación de la investigación de poco más de 15 meses sobre las prácticas de Amazon, Apple, Facebook y Google terminó en un informe liderado por los demócratas. En el informe se daban recomendaciones para controlar a las empresas y dividirlas incluyendo los cambios más radicales en las leyes antimonopolio de Estados Unidos en medio siglo. Sin embargo, las disputas partidistas han ensombrecido lo que se esperaba sería el acto más agresivo del Congreso para reducir el poder de las empresas de tecnología desde que Microsoft fue juzgada por reclamos antimonopolio hace dos décadas. Las principales objeciones de los republicanos al informe son que algunas de las propuestas legislativas contra los gigantes tecnológicos podrían obstaculizar otros negocios e impedir el crecimiento económico y por supuesto, también se sintieron frustrados porque el informe no abordó las afirmaciones de sesgo anticonservador de las plataformas tecnológicas, que en realidad la hay. También se esperaba que el Comité de la Cámara acusara a estos cuatro gigantes de ascender a la cima de la economía mundial al comprar a los futuros rivales o intimidar a las empresas que los necesitaban para llegar a los usuarios y reducir la competencia en toda la economía. En pocas palabras, en Estados Unidos se acaban de dar cuenta que las tácticas del capitalismo salvaje no son tan buenas como ellos han creído por décadas. Ahora veamos qué encontraron en esta investigación. No se vayan, que ahora viene lo bueno. Google mantuvo su monopolio de búsqueda al obtener información de terceros sin permiso para mejorar los resultados del buscador. En otros casos, introdujo cambios en la búsqueda para dar una ventaja a sus propios servicios y poner en desventaja las ofertas de la competencia obligando a las empresas a anunciarse para permanecer visibles en los resultados de búsqueda. El comité descubrió que la compañía hace todo lo posible para mantener la búsqueda de Google al frente y en el centro de los usuarios. En el pasado, obligó a los fabricantes de teléfonos inteligentes a instalar la búsqueda de Google para usar su sistema operativo Android y tener acceso a su tienda de aplicaciones Google Play. Además, le paga a Apple miles de millones de dólares por ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhones. Y ese es uno de los mayores gastos. Ser el predeterminado es importante y lo saben, ya que no tiene mucho sentido pagarle a Apple miles de millones de dólares cada año si creyeran que los consumidores finalmente terminarán en Google porque es el mejor. Mientras, con los usuarios de Android toma medidas para evitar que cambien de proveedor de búsquedas en Chrome. Les recuerdo que en Rusia el presidente Vladimir Putin firmó hace unos meses la ley sobre la preinstalación de software ruso en smartphones y computadoras. Esta normativa básicamente obliga a los fabricantes de dispositivos a instalar aplicaciones rusas de fábrica como el buscador Yandex, entre otras. Con ello, Rusia dio un duro golpe a Google, por ejemplo. Y es que Google tiene nueve productos con más de mil millones de usuarios. Eso proporciona a la empresa todo un tesoro en datos que se pueden utilizar como una inteligencia de mercado casi perfecta. Y refuerza su dominio porque Google puede rastrear qué nuevos productos o servicios está utilizando la gente en tiempo real para monitorear de cerca a los competidores. Con respecto a la publicidad, Google ha aumentado constantemente el espacio que dedica a los anuncios, especialmente para términos de búsqueda comercialmente lucrativos. En las pantallas de teléfonos inteligentes más pequeñas hay ocasiones en las que un usuario debe maniobrar para evitar ver únicamente anuncios. Google también permite a las empresas anunciarse en los resultados de búsqueda de los nombres de sus competidores. Por ejemplo, si alguien busca específicamente una empresa A, Google puede hacer que una competidora empresa B aparezca primero porque como saben, en los resultados de búsqueda lo primero que aparecen son anuncios. Con esto Google hace que las empresas se vean obligadas a pagarle para aparecer en la parte superior de los resultados de búsqueda con su propio nombre y evitar que un rival robe clientes potenciales. Y muchos de ustedes me dirán Oye, bigotón, YouTube es de Google y te has dado a conocer gracias a YouTube. Eres un malagradecido por criticarla. Pues sí, tienen razón. Gracias a YouTube he podido no solo compartir mis ideas y opiniones sino también ganar algo de dinero. Le debo mucho a Google, especialmente a YouTube y estoy muy agradecido con ellos por formar parte de su familia. Pero al pam pam y al vino vino los legisladores en Estados Unidos están exponiendo algunos pecados de esta grandiosa empresa pecados que se han hecho tan visibles que es imposible no nombrarlos. Pero sigamos que las empresas que vienen a continuación también han cambiado el mundo con mucho esfuerzo pero también con polémica con mucha polémica. Apple tiene el monopolio del mercado de aplicaciones en iPhones y iPads. Empresas y desarrolladores de aplicaciones han acusado a la empresa de la manzana de abusar de su control sobre App Store para establecer reglas sobre sus aplicaciones y cobrar a algunas de ellas hasta el 30% de sus ingresos. Y sobre esto hablamos en un video anterior sobre la guerra de Fortnite. El sistema operativo Android domina cuando se mide por usuarios globales. Esto sucede, en parte, porque los dispositivos chinos basados en Android que tienen generalmente precios bajos son los más usados en los países en desarrollo. Apple controla solo el 15% del mercado mundial de teléfonos inteligentes. Pero el iPhone tiene una participación de mercado mucho mayor en las naciones industrializadas lo que incluye cerca del 42% en Estados Unidos y ese es un pastel más goloso. Apple favorece a sus propias aplicaciones y servicios en sus dispositivos al preinstalarlos y convertirlos en las opciones predeterminadas para una variedad de acciones. Por ejemplo, cuando los usuarios de iPhone hacen clic en un enlace en una página web, una canción o una dirección, sus dispositivos normalmente abrirán aplicaciones de Apple. Esta ventaja, combinada con la profunda integración de los servicios en el software de Apple, dificulta la competencia de las aplicaciones y servicios de terceros. Y ahora hablemos de Amazon. La empresa utiliza su poder de mercado como el mayor minorista en línea y el principal mercado de comercio electrónico para sacar ventaja y obstaculizar a los competidores potenciales. Amazon establece las reglas para el comercio digital donde aproximadamente 2,3 millones de vendedores externos hacen negocios en el mercado de Amazon en todo el mundo, según el informe estadounidense. Y el 37% de ellos confía en Amazon como su única fuente de ingresos, lo que los convierte esencialmente en rehenes de las tácticas cambiantes de la empresa de Besos. En resumen, amigos, o hacen lo que te digo o te vas y lo pierdes todo. ¿Alguien se acuerda de eBay? ¿Ebay? ¿Qué es eso? Se preguntarán algunos jóvenes. Amazon produce ropa y chips informáticos avanzados, comercializa servicios de vigilancia a los departamentos de policía estadounidense y gestiona un negocio publicitario en rápida expansión. Pero también es un cuello de botella por el que deben pasar otras empresas para llegar al mercado. Y ha aprovechado esta posición de mando para fortalecer otras empresas de su propiedad, controlar los medios de distribución de otras empresas y sacarlas del negocio. Amazon recopila los datos de ventas y productos de su mercado para detectar los artículos más vendidos, copiarlos y ofrecer sus propios productos para competir generalmente a precios más bajos. En la nube, Amazon Web Services es el líder del mercado, pero ha hecho trampa usándolo creado por desarrolladores de código abierto que ponen a disposición de todo su trabajo y Amazon lo monetiza. En las líneas de negocio más antiguas de Amazon como libros, juguetes y electrónica, el mercado está concentrado y se estima que Amazon ha acaparado alrededor del 90% del mercado de libros en línea. En parte es bueno porque muchos escritores principiantes no necesitan de un editorial y pueden autopublicar sus trabajos, pero las leyes antimonopolio en Estados Unidos en ese sentido son bastante claras. De ahí que hayan empezado a corralar al hombre más rico del planeta que dicho sea de paso no tiene ni un pelo de tonto. Antes Amazon solía depender de otros operadores, pero hoy controla una parte importante de la industria de la logística en los países en los que está presente. Y en Estados Unidos se entrega dos tercios de los artículos pedidos comprados en su sitio web y una proporción cada vez mayor de los comprados en otros sitios. Amazon logró esta hazaña no compitiendo con otros operadores en precio y servicio, que es lo que se espera de la sana competencia. Lo hizo usando su control sobre las muchas empresas que dependen de su sitio web para llegar a los consumidores, uniendo la visibilidad de un vendedor en su sitio con la compra de los servicios de almacenamiento y envío de Amazon. Y ahora sus servicios son usados por cerca del 85% de los que deberían ser sus competidores. Y si hablamos de Facebook, aunque parezca mentira, Facebook es la más pequeña de estas empresas tanto en ingresos anuales como en valor de mercado. Pero podría ser la que se enfrente al mayor riesgo de ser fragmentada. En primer lugar, el papel de Facebook en la difusión de desinformación o fake news y otros contenidos perjudiciales la ha convertido en un objetivo para ambos sectores del pasillo político. Facebook enfrenta un escrutinio por su dominio de las redes sociales y su historial de adquisición de empresas más pequeñas como WhatsApp e Instagram que le han ayudado a ganar más poder y dinero mientras neutraliza la competencia. Y esto solo ha puesto más polémica al asunto. Facebook es el rey indiscutible en las redes sociales. Cada mes aproximadamente 2.990 millones de personas en todo el mundo usan una o más de su familia de aplicaciones incluidas Messenger, WhatsApp e Instagram. Eso eclipsa a los 800 millones de usuarios mensuales de TikTok en todo el mundo, por ejemplo. Por otro lado, Facebook tiene una gran presencia en la publicidad digital. Se espera que la compañía obtenga más de 73.800 millones de dólares en ingresos publicitarios este año. Amigos, para Facebook y sus ingresos no existe la pandemia. Es más, gracias al confinamiento ha crecido su poder e influencia. La empresa de Zuckerberg ha eliminado a sus competidores mediante adquisiciones estratégicas y productos de copia. La compañía se ha vuelto tan abrumadoramente poderosa que los hallazgos internos sugieren que su mayor competencia existe dentro de sí misma. Servicios como Instagram crecieron tan rápido que amenazó con superar la popularidad de Facebook y eso produjo un cambio de estrategia lo que llevó a la integración de las plataformas que también se llevó a cabo en la parte técnica. Las adquisiciones se han vuelto claves para su porvenir ya que el crecimiento de Facebook se ha ralentizado. Documentos internos de la empresa describen un escenario de fragmentación como una pérdida total y es por esto que la empresa usará todos los recursos legales para defenderse. Estas grandes empresas y sobre todo Amazon representan una amenaza considerable para los emprendedores ya que Amazon puede clonar un producto que empieza a ser popular y matar los sueños de sus creadores originales. Los inversores hablan de una zona de muerte para las empresas emergentes en torno a los gigantes tecnológicos ya que los nuevos participantes se ven como condenados y no pueden atraer inversiones. Esto hace que se puedan perder grandes ideas o que se puedan perder en el limbo empresas independientes que generan y crean nuevos productos y por ende nuevos puestos de trabajo. La pérdida de estos negocios no solo frena la innovación sino que también perjudica el bienestar de las comunidades. Es por eso que el comité judicial ha hecho una serie de recomendaciones. Los demócratas propusieron cambios legales que podrían reestructurar sustancialmente a Facebook, Google, Amazon y Apple. Las recomendaciones dicen que el congreso debería considerar y legalizar el que los gigantes tecnológicos den un trato preferencial a sus propios productos como lo hace Google en los resultados de búsqueda o Apple en su tienda de aplicaciones así como incluir reglas más claras que podrían bloquear los intentos de los gigantes tecnológicos de comprar otras empresas. Algunos republicanos estuvieron de acuerdo con las propuestas para reforzar la financiación de las agencias de aplicación de la legislación antimonopolio pero se opusieron a las peticiones de que el congreso interviniera en la reestructuración de las empresas y sus modelos comerciales. Por lo tanto estas diferencias de alguna manera pueden hacer que todo termine en nada y solo veamos como estas empresas siguen creciendo y acabando con la competencia a su paso. Según el portal político el departamento de justicia de Estados Unidos que investiga presuntas violaciones antimonopolio por parte de Google contempla la posibilidad de obligar al gigante tecnológico a vender su navegador Chrome el más popular del mundo así como parte de su lucrativo negocio publicitario. Este dato no ha sido confirmado y sinceramente creo muy difícil que legalmente se puede obligar a Google a hacerlo. Queda por ver cómo Google enfrenta la lucha contra el departamento de justicia mientras que Amazon Apple y Facebook son también objeto de investigaciones por parte de esa instancia así como por la Comisión Federal de Comercio y por los fiscales generales de casi todos los estados que conforman el territorio estadounidense. Y un punto más que me parece relevante ya que una empresa acusada de monopolio quiere arrebatarle el monopolio a otra empresa acusada de monopolio. Según un artículo que Bloomberg publicaba hace unos días Google planea que YouTube se convierta en la nueva e-commerce y parece que quieren empezar a vender productos a través de los creadores de videos. Esto se debe en gran medida a que mientras Google vio bajar sus ingresos durante la pandemia Jeff Bezos se enriqueció con Amazon porque la gente estaba comprando casi todo en línea. Aún la información no es muy clara ya que no se sabe cómo YouTube generará ingresos a través de esas ventas o la comisión que cobrará. Sin embargo es claro que Google está buscando nuevas maneras de monetización a través de esta plataforma y como vemos las ventas en línea no son el futuro son el presente. Estimados amigos hagan el bien sin mirar a quién no como hacen los grandes conglomerados en todos los ámbitos que crecen y crecen y quieren comerse todo el pastel. Es lo que ha pasado siempre los hipermercados acabaron con las tiendas de barrio. Cada día es más difícil emprender un negocio pero recuerden si trabajan con dedicación amor calidad y busca un equilibrio coste beneficio siempre habrá personas que los valorarán. Emprendedores con buenas ideas y que beneficien a la comunidad es lo que hace falta y ese será el futuro. Mi consejo siempre si fracasaste no te desanimes el fracaso es tu mejor maestro. Ánimo y hasta la próxima. Un abrazo virtual a todos y a todas.